¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Reacción en Cadena. Estamos en el interior del Hotel Westing Galería, este espectacular hotel que realmente nos ha tratado verdaderamente como en casa, en una gira tan larga, tan larga, tan tediosa de estar en ciudades y ciudades y ciudades. De verdad agradecemos mucho lo que hace este tipo de hoteles por nosotros, por el equipo de Reacción en Cadena. Ahora, qué día, qué situación. Bueno, México el sábado ya va a salir, va a golear a Jamaica, ¿no? Y va a salir a golear a Venezuela y a Ecuador y seguramente en la ciudad de Miami levantará la Copa América. Ya evolucionó el fútbol así, ipso facto. ¿Qué cantidad de cosas tan extrañas pasan en el fútbol mexicano cuando realmente, pues la verdad es que no se necesitan hacer informes políticos, ¿no? No informes como si estuviéramos hablando del PRI de 1975. Se necesita actuar y se necesita decir cómo van a actuar. Y si lo van a hacer, y lo van a hacer públicamente, me parece que tienen que dar la cara también. Y tiene que haber preguntas y respuestas por parte de los periodistas, por parte del medio futbolístico. Hoy, en un mensaje en video, que aparte empieza 10 minutos tarde, no sé por qué carajos, cuando están grabados los tres grandes hombres que van a evolucionar el fútbol mexicano, Juan Carlos, Ibar y el señor, el exdirector del IMSS, a leer un pronter con toda la evolución de 2030 del fútbol mexicano, que no es más que demagogia pura. A mí me parece que están demostrando en este video, lo único que pasa es la presión, la presión que ha venido siendo de los medios, la presión que ha sido el aficionado, de que México no gana nada, para intentar justificar que ya se está trabajando rumbo al 2030. Es decir, el 10 de mayo era para el 2026 la selección mexicana, ahora es para el 2030. O sea, a lo mejor en un año van a ser para el 2034. O sea, eso va pasando. A ver, se puede agradecer, claro que se puede agradecer los candados que van a poner para los jugadores no formados en México. Claro que se debe de agradecer, claro que debe de hacer eso. ¿Quién va a poner el dinero? Porque los jugadores que vienen de selecciones nacionales, pues representan más caros, ¿no? Mayor costo. Eso no lo valoraron. Que la pirámide que van a trabajar con los entrenadores, pues qué bueno, eso es una obviedad. Eso es algo que ya se había hecho, por cierto, y que tendrían que continuar ese trabajo. Y hacer, de verdad, planes de este estilo para lo que es la Liga MX, a mí me parece que en el rubro que ponen seguimos no es cuestión de cantidad, sino de calidad. A ver, si no somos estúpidos, no somos estúpidos, ¿por qué no hablan de los promotores? ¿Por qué no hablan de la corrupción en las direcciones técnicas? ¿Por qué no hablan de la corrupción en los registros de los futbolistas? ¿Por qué no hablan de la corrupción en fuerzas básicas? ¿Por qué no limpiar eso? En vez de decir, no es de cantidad, es de calidad. ¿Antes que ya México va a traer a un seleccionado brasileño a jugar al fútbol en nuestra Liga MX? ¿Ya nada más el equipo del Guadalajara va a tener que encontrar los valores no formados en México y sí formados en Estados Unidos con esa detección de talentos? Pues es lo que tendrían que haber hecho hace 40 años, señores. No vengan con, en realidad, demagogia pura. Y un mensaje grabado, grabado, sin afrontar preguntas y respuestas de los medios de comunicación, me parece una cobardía. Una cobardía. Qué bueno que haya mejoras. A ver, todo el mundo, estamos pensando que el fútbol mexicano puede mejorarse. Pero el fútbol mexicano tampoco se fue al caño con la administración de John de Luisa ni con la de Decio de María. El fútbol mexicano se ha ido al caño gracias al sobrepago a los futbolistas. Eso no lo se dice, ¿no? A la falta de hambre que tiene el futbolista mexicano porque encuentra en sus clubes dinerales, dinerales que les pagan cada mes. ¿Por qué ese señor que está todos los días jugando al fútbol no tiene una competencia alta porque se han empeñado en hacer un torneo falta de competitividad? Eso es lo que pasa. Lo decía en el chat este que estaba en la transmisión de YouTube. Nos van a anunciar que ya va a haber una liguilla con 18 equipos. Es lo único que faltaría, carajo. Eso pasa mientras la selección nacional está en medio de un ciclón aquí entrenando. Están entrenando aquí en el campo del Dynamo en este momento con un ciclón que está entrando por el Golfo Pacífico. Iniciamos reacción en cadena. ¡Suscríbete al canal!